Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? La pesadilla de los culés tiene nombre y apellido, Ernesto Valverde, un entrenador que ha destruido el ADN y la filosofía del Barça, matando el juego bonito del toque que inventó el gran Johan Cruyff y que terminó de perfeccionar Pep Guardiola añadiendo la asfixiante presión sin balón. Un entrenador que se bloquea en las grandes citas quedándose sin ideas y sin capacidad de reacción, regalando dos champions seguidas que tenía el Barça prácticamente en el bolsillo. En fin, como ya adelanté en este canal, el Chirungurri hará las maletas y se va a anunciar en breve y según fuentes cercanas al club, el Barcelona ya tiene al sustituto. Se trata de Roberto Martínez, el entrenador español y actual seleccionador belga conocido como Bob. Y no va a venir solo, sino traería al exjugador blaugrana, Thierry Henry como segundo. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.